Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Abraham González de la Iglesia Renuevo y es para mí un gusto poder estar nuevamente aquí contigo. Hoy quiero compartirte un video que espero que sea de bendición a tu vida y es sobre cinco beneficios que hay de hacer un devocional diario a Dios. Si tú no estás relacionado con la palabra devocional, quiero leerte la definición. El término devocional es un adjetivo que proviene de la palabra devoción. Esta a su vez significa veneración, fervor, contemplación, amor. Algo particular es que la devoción no es obligatoria, sino totalmente voluntaria. O sea, es la entrega del creyente devoto. Ahora me gustaría que leas la siguiente imagen. Un devocional es un tiempo especial del día que dedicamos para conectar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos conformarnos con solo ir el domingo a la iglesia o solamente ir el sábado a la reunión de jóvenes o entre semana ir a la reunión de oración. No basta nada más con asistir a la célula o a la red o al culto de hogar. Desgraciadamente hay muchos cristianos que solamente se conforman con los servicios que hay en su iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Que no oran, que no abren su Biblia, que no platican con Dios, que no adoran más que en la iglesia. El devocional debe ser un hábito en nuestra vida y no un hábito semanal, sino un hábito diario. Diario tenemos que orar, diario tenemos que leer la palabra, diario tenemos que estar en comunión con Dios. Quiero compartirte tres ejemplos de tres hombres que tenían devocionales diarios a Dios. Número uno, Daniel. Dice la Biblia que Daniel acostumbraba a orar tres veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Daniel era un hombre muy ocupado pues era el segundo del rey. Un hombre con muchas actividades, con mucho trabajo seguramente. Pero Daniel no dedicaba un tiempo al día. Daniel dedicaba tres tiempos al día para comunicarse con Dios. El siguiente ejemplo es de Job. Dice la Biblia así. Job llamaba a sus hijos y celebraba, escucha esta palabra, una ceremonia para pedir a Dios que les perdonara de cualquier pecado que pudiesen haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Ahora fíjate lo que dice al final. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Vean, Daniel se arrodillaba tres veces a orar. Pero lo que Job hacía iba más allá. No solo se arrodillaba sino que preparaba toda una ceremonia y holocaustos para Dios. Y eso lo hacía todos los días. Y el último ejemplo que quiero darte que debe ser nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesús. Y como de costumbre Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí les dijo oren para que no caigan en tentación. Vea cómo empieza el pasaje. Dice y como de costumbre en otras versiones dice y como lo solía hacer todos los días. O sea Jesús todos los días oraba. Y si Jesús el hijo de Dios necesitaba todos los días tener un tiempo con el padre, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Y aquí puede surgir una pregunta y la pregunta es ¿cómo puedo empezar a hacer mi devocional diario? Yo te recomiendo que elijas el horario del día preferentemente en un horario donde nadie te interrumpa, donde nadie te distraiga. Y lo puedes hacer de esta manera. Número uno, inicia con una breve oración. Número dos, lee algunos capítulos de la palabra, de preferencia dos o más. Analiza, subraya, anota todo lo que no entiendas de lo que él es. Número tres, ora por tus necesidades, tu familia, tu iglesia y tu vida. Claro que cada quien lo puede hacer de la manera que quiera. Lo importante es que lo hagas. Por último quiero compartirte cinco de muchos más beneficios que hay de hacer tu devocional diario. Número uno, se fortalecerá tu relación con Dios. Número dos, te volverás más fuerte espiritualmente. Número tres, Dios hablará diariamente una palabra a tu vida. Número cuatro, te fortalecerás en el conocimiento de la palabra. Número cinco, tu fe crecerá. Yo te invito a que practiques los devocionales diarios en tu vida. Créeme, es ahí en los devocionales personales donde está la respuesta a tus problemas, donde está las respuestas a tantas preguntas que tienes. Son en los momentos íntimos con Dios, donde él nos revela lo mejor que tiene para nosotros. Yo soy Abraham González y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.